Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿cómo estás pasando? Veo que excelente, vamos a probar al Dagon con 6 de estas armas Son armas con efecto explosivo, 500 metros de alcance, tiene tiempo que carga de 6 segundos Y de verdad que promete que puede hacer que haga mucho daño, lo combine con el piloto legendario Que ayuda a que ignoren parte del sistema de defensa de los enemigos, van a funcionar mejor, estas son las habilidades Quiero aclarar un punto que a veces leo en los comentarios Esta habilidad del Dagon que es un escudo a Aegis, en ligas bajas me he dado cuenta que el escudo a Aegis es una super habilidad Pero en liga campeón o liga maestro, el escudo a Aegis no es la mejor habilidad, no es competitiva Si sirve, claro que si, tu puedes explotar las cosas y si te vuelves bueno con un robot puede ser todavía mucho mejor el resultado Pero la realidad es que Tiffo, Mars, ejemplo que dependen de su escudo Son robots que no son muy buenos ya en campeón por la meta que hay hoy en día Este Dagon tiene demasiados counters hoy en día El escorpión tiene Harpy que traspasa escudo El Saigen que traspasa escudo Por ahí también está el Fafnir que puede traspasar escudos Así que hay demasiadas opciones que te pueden matar así de fácil Yo le coloqué estos módulos pasivos para tratar de que aguante un poco y haga un poco más de daño Pero quiero probarlo porque tengo la idea de que si me sale gente muy fuerte el Dagon es normal Y si me sale gente muy pero muy débil el Dagon es una bestia Todo depende de los enemigos Si tu ves una batalla donde no hay casi 8 coches Donde no hay casi opción Donde no hay casi titanes que te hacen volar Digamos que esa batalla fue una batalla básica en campeón Por lo general trato de poner una batalla que sea competitiva No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido Y déjame tu opinión acerca del Dagon ¿Será que es una bestia o es un robot que se siente normal? Vamos a ver mi gente si se enciende acá el Dagon con estas armas Tengo 6 Skull deben de hacer un daño decente Y por aquí estoy viendo un Wig del Clan Wig Esos manes salen full bichos de estos Full 8 coches Voy a mantener la distancia Estas armas son de 500 pero No tienen una cadencia así buena de disparos Y mi equipo lo estoy viendo un poco atrás Este seguro que tiene 8 coches que está allá Lo voy a ayudar un poco Voy a ayudar al que está peleando adelante A ver si puedo brindarle soporte Partimos a este Y déjame ver si puedo ayudarlo aquí cuando se quede sin habilidad Aquí creo que se quedó sin habilidad ese man Ahí le bajamos un poquito la vida Primero que se escondió bastante bien Cuando ustedes estén jugando por favor Hagan lo mismo Ayuden al compa que está adelante Haciendo buena batalla Ok fíjate ahí me queda matar el Dagon Voy a echar para atrás pero se me pegó un tipo atrás Si se me pegó un tipo atrás Déjame decir si puedo matar a este ¿Qué es esta vaina? no sé Ok déjame matar a los que están tratando de matar a mi equipo Esto es como un AES me parece ¿Sí o no? Creo que sí Y aquí esto es un Hawk Ok Uff aquí hay alguien que me va a pegar durísimo Si me quedo aquí Si me quedo apendejado me va a pegar durísimo este man Este man es el que le estaba pegando al equipo mío seguro Duro, duro, duro Ok me voy a echar para atrás otra vez Acuérdense que este Dagon se ve fuerte Pero te lo matan fácil ¿No? O sea es muy fácil de que te lo maten En cuestión de resistencia Voy a medir para acá Él me va a disparar con todo Yo ya sabía Él me tenía medido Pero yo voy a tratar de bajarle un poco la vida Y hacerle daño Él tiene mayor capacidad de hacerme daño a mí Las cosas como son Vamos a ver si yo le hago el efecto bombita aquí Y me lo llevo O sea estas armas no están mal Ojo no están mal Pero si dejan mucho que desear Dejan mucho que desear en cuestión de daño Capacidad de hacer daño Me refiero yo ¿No? Uff este man me bajó el escudo me mató ¿Qué es lo que pasa? O sea que opinión personal ¿Sí? El Dagon es fuerte Si te sale gente débil Es sumamente fuerte ¿Sí? Si tú ves un gameplay donde el Dagon hace muchas kills Y esto Es precisamente a eso Porque sale gente débil Pero si salen ocho coches Y sale gente bastante fuerte O con capacidad de hacer daño Yo creo que el Dagon es muy frágil Bastante bastante frágil Por así decirlo ¿No? Pacata Pacata Loco dame esa kill Loco dame esa kill Ok aquí hay alguien que se donó Déjame lanzarle la habilidad Este se iba a ir No dames loco No tienes que irte Ok Este man tiene puas armas de esta ¿No? Por la que veo Veo que tiene varias Varias de esas armas De energía Ok ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo por aquí? Allá hay alguien con sigilo ¿No? No tengo como matarlo No tengo como matarlo Aquí lo único que puedo hacer Esta tal vez Perdí esta baliza aquí Bueno Ese man se está gastando Todas las habilidades Ahí del Del tipo ese ¿No? Vamos a ver si No Todavía tiene más habilidades No mames loco A ver Ya bro Ya Era mentira Que tuvieses tantas habilidades Bueno A ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Déjame decir ¿Puedo defender al titán este? Oh loco Que no lo maten ¿No? O sea No defenderlo De que Que no lo maten Porque necesito que Un titán P2Win Este de mi lado Y déjame decir Puedo metérsela a este Cuando vuelen ¿Sí? Al Al loco Ok Allá hay alguien Ah Creo que ese Ese man es vengativo ¿No? Ese De ese clan Fax O no sé Si es que me anda persiguiendo Déjame ver Ahí puso Ajá Ahí puso El escudo Ahí se lo tumbo Si no vamos por baliza Nos las van a clavar ¿No? Pero Este titán Como que Lo va a perder Déjame ver Este que es más peligroso No puedo ligar con este Y mi titán Déjame ver Ahí Ahí me van a hacer volar Uff Me hizo volar Antes de caer Súper bien Bueno Esos son los mancos Que no saben Ni utilizar Ese titán Y me dio chance De utilizar La baliza Como quien dice A mi favor ¿No? Ellos se quedaron Sin Sin Ok Ya déjame ver Aquí si puedo hacer algo Gente Sin que me mate ¿No? Sin volar Digo yo Ok Allá se la metí A alguien Y aquí voy a volar Y voy a tratar De metérsela A estos manos Estos manes Son así Estos manes Son de los que Echan para atrás No importa Ay Me hizo volar Otra vez Si me hace volar Antes de caer Me quedo con el escudo Activo Loco Ya eso no es mi culpa Estos manes Son mancos Eso ya no es mi culpa Ok Yo siento que el Dagon Está Está bien O sea He visto videos Por ahí Por eso hago estos videos Yo también O sea Si Si hace daño O sea Si está fuerte Pero no a ese nivel O sea Cuando sucede ese nivel De que matas a todo el mundo Es porque te enfrentas Con gente de muy bajo nivel Eso es todo Ojalá que me haga volar Uff Loco Aquí vienen varios Por mí Déjame decir Puedo matar El titán Porque estos robots No No me interesan Realmente Me interesan Son estos titanes Mira cuando se esconden Las ratas ¿Para qué te escondes Papi? No hay que Despro pues Ah no Solamente Despro con la meta ¿Verdad? Pedazo de manco Chópalo Chópalo A ver si me dejan volar O no Mira 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 como me persiguen Ah loco Ah loco Mira mira como Mira como me persiguen Mira como me persiguen Ah el podercito Loco Está bien Ahí me quedan más robots Me queda todavía el titán ¿No? Ya estoy muerto Creo Dame si me escondo Para no darle la Ah loco Está bien Está bien Me queda esta bestia Déjame decir Se la puedo aclarar aquí Ok Aquí 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 Que no nos roben la baliza Listo No nos roben la baliza Es lo único que me interesa Ahorita Para no perder Yo creo que el dragon De verdad Yo puedo subir un video Ojo He hecho unas kills Así impresionantes Puedo subir un video Haciendo eso Pero yo creo que No es lo justo Decía la gente Que el dragon Está chetado No es lo justo O sea No es lo que sucede En verdad Con ciertas armas Si está chetado Con las nuevas Y eso Pero es como el titán Este nuevo El newton El no está chetado El titán Lo mata fácil Lo que está chetado Son las armas eléctricas Que vamos a hacerle daño Con la habilidad Ok Ahí tuvimos que haberlo matado ya ¿No? Si Y Ok Bueno Yo casualmente Utilicé antes El bicho este Reparación avanzada ¿No? Ok Ya ganamos Estuvo muy bien Estuvo muy bien Para que ustedes Se den cuenta De cómo funciona Realmente el dragon Entonces Yo creo que el dragon En contra de gente fuerte Es un robot normal Y en contra de robots débiles Es una bestia ¿Si? Eso es lo que quiero decir Más o menos Con 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 este video Fíjate Este es uno de los enemigos Este es otro de los enemigos Este es el que tenía Full energía Full energía Y Mi aliado Me imagino que tenía También meta He hecho coche Y todas esas Uno Dos Este 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 dragon Debe pegar Fuerte Ese dragon Con las armas nuevas Pero con armas normales El dragon Se siente normal ¿Si? Se siente un robot Normal Porque Si la arma No hace mucho daño El dragon Está normal Gente No se les olvide De darle like Suscribirse al canal Si les gusta esta clase De contenido Y no se dejen Engañar El dragon Está fuerte Si está fuerte Pero Si los enemigos Son débiles Se les quiere Bye bye Bye